La Escuela Clotilde de Bordón, del barrio Estación, busca concretar distintos proyectos con la Agencia Internacional de Cooperación de Corea, COICA. La comunidad educativa quiere mejorar la institución en donde acuden 240 alumnos desde el inicial hasta el noveno grado. El año electivo arrancó con el proyecto de integración escolar, un proceso que permite la incorporación de niños y niñas para que puedan insertarse en el contexto educativo. Y esto fue muy efectivo porque también se promovió la inclusión, indicó la directora de la Escuela Clotilde de Bordón, Nilda Duarte. Si bien la institución educativa tiene sus necesidades, todas se gestionan con el esfuerzo y acompañamiento del plantel educativo. Y este año se va a buscar lograr cada objetivo e ir avanzando hacia otros planes que beneficien a los alumnos, detalló también la directora. Nosotros iniciamos nuestras actividades con juegos de integración, así como lo estaba planificando el ministerio. Que eran desde el día 23 de febrero hasta el 29 de febrero que culminaban las actividades de integración. Eso consistía en realizar juegos a primera hora, como se dice, aprender jugando. Esa era la temática que tuvimos durante toda una semana. ¿Con la sociedad directora con cuántos alumnos arrancaron, cuántos alumnos matriculados hoy? Actualmente estamos teniendo 240 alumnos matriculados desde el nivel inicial, que es desde el prejardín hasta el noveno grado. Los proyectos directora de la institución para este año y los desafíos también en los que se enfrentan. Y nuestros proyectos ejecutar el PEI de la institución, llevar adelante los microproyectos institucionales, que son la escuela cuenta su historia. Después tenemos también los proyectos de ciencias, los proyectos de lectura. Este año implementamos el proyecto NERG, el programa NERG, que es un programa que está vigente desde el ministerio. Y muchos otros, verdad, que tenemos en aulas. ¿Alumnos directores, la mayoría, volvieron a reincorporarse? ¿Hay alumnos nuevos? Tenemos alumnos nuevos, tenemos alumnos que se fueron a otras instituciones. La verdad que este año fue muy variado la matrícula de nuevos alumnos y de nuestros mismos alumnos. ¿Todos son de esta comunidad, directora? Sí, todos son de esta comunidad. También tenemos de Potrero Báez, también tenemos de Espinillo, tenemos de Lomas Valentina, así, verdad. Pero más bien de esta comunidad, que son asentamientos Sinaí y el barrio Estación en sí. En general, tuvieron un inicio de año lectivo bien, podríamos decir, directora. Sí, muy lindo el año lectivo. Iniciamos con nuestros niños. Como te digo, cumplimos con la propuesta del ministerio, verdad, de que nuestros niños se sientan alegres, felices, de repente integrados. Porque todas las actividades que hicimos fueron con todos los niños, desde el nivel inicial hasta el noveno grado. Todos estábamos jugando con ellos para conocernos, para poder establecer un lazo de confianza entre niños y la familia escolar.